Gracias por suscribirte. La reina Rania en Tokio para reunirse con Yuko Kishida. La reina Rania de Jordania acompañó a su marido, el rey Adalá II, y a su hijo mayor, el príncipe heredero Hussein, a Japón. El martes se reunió a solas con la esposa del primer ministro tras ser recibida junto a ellos por el emperador Naruito y la emperatriz Nichiko. Eligió un magnífico look rosa de las colecciones de la marca australiana Zimmerman. El martes 11 de abril de 2023 en Tokio, la reina Rania de Jordania lució absolutamente deslumbrante en su encuentro con Yuko Kishida, la esposa del primer ministro japonés. Compuesto por una blusa de manga corta con cuello de embudo y una falda larga recta, el conjunto que eligió llevar estaba decorado con flores tono sobre tono. Un atuendo muy refinado que se hace eco de los cerezos en flor que florecen actualmente en el país del sol naciente, cabe pensar. La esposa del rey Abdalá II se encuentra actualmente en Japón con él y su hijo mayor, el príncipe Hussein, en visita oficial. El mismo día estuvo con ellos en el palacio imperial. El monarca jordano, su esposa y su heredero fueron recibidos por el emperador Naruito y la emperatriz Masako, que acababan de regresar de unos días de vacaciones con su hija la princesa Ikko en Gorye Bokuho, la granja ganadera imperial de la prefectura de Tochiji. La reina Rania lució un atuendo completamente diferente. La esposa del monarca jordano lució un vestido abrigo beige de doble cuello con un cinturón dorado en la cintura. Obra del diseñador holandés marroquí Mo Benchellal, la esposa del monarca japonés llevaba un vestido de satén blanco con una chaqueta corta a juego.